Desde Venezuela quiero hacerles llegar todo mi cariño, nuestras fuerzas, nuestras oraciones en estos días tan difíciles que ustedes están viviendo, no sólo por la pandemia que enfrenta el mundo, sino porque yo sé que tienen también su corazón y sus afectos aquí en su tierra, en la distancia. Pero hoy más que nunca quiero decirles que reconocemos esos vínculos tan profundos que unen a estas dos naciones y la convicción de que saldremos adelante no sólo superando la pandemia, sino también superando el totalitarismo criminal que tanto daño les ha hecho a nuestro país y que vamos a poder reencontrarnos en una nación que con unos pilares republicanos y éticos muy sólidos para ser una tierra de oportunidades, una tierra de crecimiento, una tierra de reencuentro, una verdadera tierra de gracia. Hoy quiero hacerles llegar el cariño de cada venezolano alrededor del mundo y mi convicción que ese día del reencuentro en libertad. Lo estamos construyendo y llegará pronto. Dios los bendiga.